Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas, Ben. Bien, vamos a continuar el día de hoy con el contenido que tocaba según la calendarización. Hoy vamos a platicar un poquito sobre conjuntos y vamos a ver, de hecho, según la planificación también tocaría hablar de conjuntos y productos cartesianos. Pero creo que voy a darle un poquito más de detenimiento a la parte de conjuntos, puesto que es sumamente importante. Es parte del lenguaje matemático que conviene tener 100% controlado, 100% entendido. Puesto que básicamente a partir de ahora, todo, bueno, no a partir de ahora, puede ser que en algunos casos no, pero en casi todas las ramas de la matemática uno trabaja con conjuntos, si no es que en todas. Entonces, vamos a familiarizarnos un poco más con las nociones básicas, las nociones formales de qué es un conjunto, hasta donde la rigurosidad del nivel de la clase, que es a nivel introductorio inicial, nos lo permita. Entonces, vamos a ver, hoy nos toca platicar sobre conjuntos o de la teoría básica inicial de conjuntos. Entonces, resulta que en toda teoría matemática uno tiene unos conceptos iniciales que básicamente no se definen, se quedan de manera intuitiva. Y la razón de hacerlo así es que si yo puedo utilizar algo para definir mi cosa más sencilla, entonces en realidad estoy diciendo que algo más sencillo. Y si a la vez eso que es más sencillo, no lo puedo definir, entonces ya tengo mi objeto que, mi objeto que por decirlo así, lo comprendo de manera intuitiva. Y si, y en caso de que sí lo pueda explicar con algo más sencillo, entonces, básicamente se va siguiendo como ese ciclo, ¿verdad? Yo puedo continuar y continuar y continuar hasta el punto de que voy a tener que llegar a algo que es tan sencillo que lo puede entender de manera intuitiva y que no necesite más para explicarlo. Y pues en el caso de la teoría de conjuntos, mis conceptos intuitivos son varios. El primero es el de conjunto. Entonces, básicamente uno no define qué es un conjunto, sino que aprende a distinguir o a entrenarse básicamente en reconocerlos. En esencia, un conjunto lo podemos entender como una colección de cosas. Yo agarro o englobo un grupo de cosas u objetos en una especie de círculo imaginario y pues lo que me queda adentro es un conjunto de cosas o un conjunto de objetos. Básicamente esa es la noción intuitiva. Solo que hay que ponerle unas cuantas restricciones porque cuando ya entremos en la parte de... Perdón, permítanme. Sí, entonces, vamos a ver. Sí, ya. Entonces, hay que ponerle unas cuantas restricciones a nuestra noción de conjunto, puesto que si lo dejamos así libremente, ahí puedo colocar cualquier cosa. Entonces, vamos a ver en la parte de conjuntos, cuando ya lo estudiamos más a profundidad, que hay cosas que no pueden ser conjuntos porque nos lleva a una contradicción total de toda la teoría. Entonces, básicamente, un conjunto nosotros lo interpretamos como una colección de objetos, los cuales podemos decidir si están o no dentro de él, básicamente. Como ven, no es algo que esté sumamente establecido de manera formal, pero es algo más o menos intuitivo. Nosotros nos terminamos acostumbrando a saber qué cosas sí pueden ser conjuntos y qué cosas no. De momento, no se preocupen, casi todo lo que se imaginen puede ser un conjunto. Entonces, ya cuando entremos en detalle de la parte de teoría de conjuntos, vamos a platicar un poquito de qué cosas no pueden ser conjuntos. Pero de momento, todo lo que se imaginen, vamos a suponer de que es conjunto. Ahora, en esa explicación de conjunto, yo hablé de los objetos que estaban dentro. Esos objetos reciben el nombre básicamente de elementos. Y podrían preguntarse por qué pongo los elementos como algo intuitivo y no como, por decirlo así, una forma de construir conjuntos. Y es que resulta que los elementos de un conjunto pueden ser al mismo tiempo conjuntos. Entonces, permítanme, vamos a ver. ¿Qué tal ahora la imagen? ¿Sigue siguiendo congelada o está bien? Oye, yo me veo bien, licenciado. Perfecto. Bien. Entonces, los elementos pueden ser conjuntos. No hay ninguna restricción al respecto. Entonces, básicamente lo que entendemos por elementos son cosas que pueden ir dentro de los conjuntos. Entonces, a nivel intuitivo es así lo entendemos. Entonces, de ahí, pues, lo otro intuitivo que nos queda es la noción de pertenencia. Es básicamente la relación que hay entre los conjuntos y los elementos. Resulta que los elementos pertenecen a los conjuntos. Entonces, no hace falta definir qué es pertenencia. Algo intuitivo, decimos, pertenece. Entonces, intuitivamente, nosotros entendemos de que está dentro de alguna manera. Entonces, esos son los tres conceptos intuitivos que nosotros vamos a manejar en teoría de conjuntos. Ahora, vamos a precisar un poquito más esto. Vamos a hacerlo más simbólico para poder simplificarlo. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí hay dos notaciones o una notación que hay que tener clara. Y es, qué significa esto. O qué vamos a entender por esto. Y aquí, por aparte, qué significaría. O hasta luego ponemos el motocicleto. ¿Qué significaría esto? Entonces, de manera literal, o sea, lo que significa como se le diría. Es que el elemento X. Pertenece. Al conjunto S. Entonces, si recuerdan de la discusión de ayer, teníamos nuestro lenguaje común. Y nuestro lenguaje matemático que utilizaba posiblemente variables u otras expresiones. Entonces, es básicamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Aquí decimos, el elemento X pertenece al conjunto S. Y lo representamos así. Bien, y de la misma manera, si en su experiencia seguramente conocen el símbolo de igual. Y se les ha presentado en algunas circunstancias que resulta que dos objetos no eran iguales. Sino que eran distintos o diferentes. Entonces, la notación para cuando eran distintos era trazar una línea en medio. Entonces, algo similar ocurre aquí. Para decir que no pertenece, trazamos una línea así diagonal a través de todo el símbolo para, por decirlo así, negarlo. Entonces, aquí sería el elemento Y. No pertenece. Al conjunto S. Ok, entonces, eso es básicamente las nociones de pertenencia, un poco más simplificadas, que estar escribiendo esto todo el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver. Básicamente, el de los elementos no podemos decir mucho. Simplemente son objetos que están o no en los conjuntos. La noción de pertenencia ya quedó clara. Entonces, platiquemos un poco más de qué podemos saber, qué podemos escribir acerca de los conjuntos. Y, pues, resulta que los conjuntos lo podemos escribir, lo podemos representar en diferentes notaciones. Y las más populares son dos, por extensión, que es básicamente escribir todos los elementos cuando se pueda. Y la otra es por comprensión, o en el libro aparece exactamente el nombre de notación constructiva o construcción. Ok. Entonces, extensión es básicamente enlistar los elementos. Y luego voy a hacer unos cuantos ejemplos. Y por construcción es básicamente brindar una propiedad que cumplan los elementos. Entonces, en esencia, antes de entrar a los detalles más técnicos, podemos decir un conjunto. Bueno, si yo tengo el conjunto de los elementos rojo, amarillo y azul. Ahí enlisté el conjunto, así que representé el conjunto en notación de extensión, o por extensión simplemente. Ahora, en lugar de decir los tres, puedo decir, bueno, el conjunto de los colores primales. Esa es una propiedad que cumple en todos los elementos de ahí y que me sirve completamente para diferenciar o para decidir si mis elementos están o no ahí. Entonces, eso de manera así como intuitiva. Esta primera parte del curso estoy intentando que sea lo más intuitiva posible. Y en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir profundizando en la formalidad matemática necesaria. Entonces, vamos a ver, vamos a tomar de nuevo esto de conjuntos por extensión, voy a decir. Conjuntos por extensión. Entonces, si digo esto, que ese es el conjunto de los números 1, 2, 3. Eso es un conjunto bien definido. Entonces, es un conjunto bien definido porque básicamente estoy enlistando los objetos. Y aquí hay un pequeño detalle que no había salido a luz hasta ahora. Y es que siempre que nosotros representamos un conjunto, utilizamos estas llaves. Estas llaves son indicadores de conjunto, básicamente. No es un nombre, simplemente es, perdón. No es un nombre así de se llaman indicadores. Simplemente son llaves y lo que indican es que estamos tratando de un conjunto. Ok. Entonces, eso es un conjunto, el conjunto de 1, 2 y 3. ¿Y qué podemos decir de él? Pues, 1 pertenece a ese. Podemos decir que 2 pertenece a ese y que 3 pertenece a ese. Pero además de eso, porque teniéndolos, viendo los elementos, es fácil saber si están o no. Como hemos dicho, viendo los elementos, es fácil saber quiénes están. Ahora, 4, por ejemplo. Este no pertenece a ese, porque básicamente no está en la lista. Este es como una lista de invitados. Y aquí están o no están. Entonces, 4 no pertenece a ese. 0 no pertenece a ese. Entonces, eso es lo bueno de los conjuntos representados por extensión. Que como una lista de los que sí están permitidos, entonces es fácil decir, está o no. Entonces, pero resulta que algunas veces no es tan sencillo en listarlos todos. En este caso solo son 3. Pero, ¿qué tal y este conjunto T? En el que yo voy a escribir todos los números desde 1 hasta 100. Números enteros. Entonces, podría ponerme aquí y empezar a escribir hasta que, hasta llegar a 100. No hasta que se me acabe la pantalla, porque puedo seguir moviéndome. Pero sí hasta que, hasta que me canse o hasta que se termine la clase o hasta que llegue. Una de las 3 tiene que suceder. Pero resulta que, para simplificar, podemos colocar simplemente puntos ofensivos. Y decir, 99, 100. Entonces, intuitivamente lo que estamos diciendo es que vamos a seguir esta secuencia de 1 en 1. Hasta llegar a 100. Lo único que hay que cuidar cuando utilizamos estos puntos ofensivos de aquí. Es que la secuencia que se va siguiendo sea lo suficientemente clara. Porque, por ejemplo, si solamente digo como este conjunto O, que sea 1 puntos ofensivos 18. O vaya, 1 menos, simplemente digo 1 puntos ofensivos 27. Alguien podría pensar, bueno, esto en realidad es los números de 1, 2, 3, así hasta 27. Pero alguien puede venir y decir, no, pero yo lo entendí diferente. Yo entendí que eran las potencias de 3. Era 1, 3, 9, 27. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues, básicamente no lo podemos definir a menos que sepamos qué era lo que había aquí inicialmente. Así que, hay que procurar de que sea lo más evidente posible cuando utilizamos estos puntos ofensivos. Porque, en realidad, cualquiera de estas dos posibilidades podría ser la cierta con esta anotación. Entonces, ese es un detalle a tener en cuenta. Ahora, otro detalle, otra, o unas cuantas propiedades que se tienen que cumplir. Cuando enlistamos los elementos de un conjunto. Y es que no se repiten elementos. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo el conjunto de 1, 2, 3. Esto es exactamente lo mismo. Que haber escrito 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. O sea, no importan esas repeticiones. Al final nos quedamos con los que están. Que son, sería 1, 2 y 3. Así que uno procura, bueno, no procura, sino siempre lo hace. Entonces, que no se repitan elementos cuando los está enlistando. Y probablemente en el libro pueden ver algunos que otros ejercicios de ese estilo. Pero la conclusión es que al final son lo mismo. Así que de una vez nos acostumbramos a que no se repitan elementos. Y lo otro es que el orden en realidad en el que están colocados los elementos no importa mucho. A menos que utilicemos estos puntos ofensivos, ¿verdad? Pero el orden de la lista no afecta al conjunto. Esto significa que si yo tomo el ejemplo de siempre que de 1, 2 y 3. Entonces, esto es exactamente lo mismo que haberlo escrito como 3, 1, 2. O cualquier permutación posible que podamos hacer. Cosa que vamos a analizar en la última unidad. Cuando hablemos de cómo poder hacer ordenamiento de objetos. Entonces, estas son las dos piezas clave que siempre hay que tener en cuenta. Cuando representamos conjuntos por extensión. Que no se repitan elementos y que el orden en la realidad no afecta al conjunto. Pueden verse diferentes, pero el conjunto sigue siendo lo mismo. Bien. Ahora vamos a pasar a la otra... A la otra tipo de notación, ¿verdad? Ya hablamos de conjuntos por extensión. Ahora vamos a hablar de conjuntos por... Por construcción o de forma constructiva. Entonces, conjuntos... Conjuntos en forma constructiva. Bueno, antes de hablar de exactamente de forma constructiva. Quiero preguntar porque lo supuse, pero al igual que ustedes van a aprender y espero que con únicamente las advertencias. Entonces, que en matemáticas suponer algo no da la garantía de que sea cierto. Así que voy a preguntar si comprendió bien toda la discusión de que llevamos hasta ahora. O hay alguna duda. Sí, por mi parte, por lo menos yo sí entendí. Perfecto. Bien. Listo. Entonces vamos a continuar. A ver. Ok. Básicamente empezamos a tener un poco más de cuidado porque para representar conjuntos en forma constructiva, usualmente necesitamos de dos ingredientes. Entonces, primero, un conjunto S. Este es un conjunto que únicamente sirve para referencia. Es por decirlo así, la bolsa enorme donde sacamos objetos o elementos. Si estamos trabajando con números enteros, pues este conjunto S sería nuestro, sería el de los números enteros. Si estábamos hablando de colores, entonces los colores en una lista serían los, el conjunto S. O sea, básicamente este S es solamente de contexto, hasta ahora. Entonces necesitamos un conjunto S y una propiedad P de X. Entonces, bueno, esa propiedad que podría haberle llamado solo P, pero le pongo aquí este P de X porque en realidad varía según el valor de X. A ver si, o el valor o lo que sea X, porque quizás no sea un número, pero básicamente esa propiedad puede cumplirse o no. Y eso va a variar según el valor o lo que le pongamos ahí a X. Entonces es básicamente para hacer la dependencia explícita. Por ejemplo, si aquí ya todos se llevaron 111, por lo tanto sabemos que hay una función trigonométrica que se llama la función seno. La función seno. Y pues podemos referirnos a ella solo por el nombre, función seno, o podemos referirnos a ella como seno de X, indicando que el valor de la función depende de qué le pongo yo aquí a X. Es básicamente lo mismo. Tengo una propiedad que depende de X, sea quien sea. Entonces, bueno, esta propiedad puede ser algo que cumplan los elementos que vamos a tomar de S. Entonces, vamos a ver. Bueno, voy a dejar los ejemplos quizás para el final, cuando ya tenemos todo construido. Entonces, necesito un conjunto S y una propiedad P que va a depender de los elementos que voy a ir sacando de aquí de S. Entonces, con esto podemos formar un conjunto. Entonces, ese conjunto que vamos a formar, que tiene que ir entre llaves, es la pieza clave de los conjuntos. Lo hacemos así entre llaves. Y el conjunto lo voy a escribir así. Y son los X que pertenecen a S, por eso es nuestro conjunto de referencia. Y esta línea vertical que se utiliza para decir tales que P de X se cumple. O simplemente P de X. Entonces, esto es el lenguaje matemático. Ya en lenguaje común, esto sería... Perdón. Vamos a ver. El conjunto... De los X que pertenece a S. Aquí no lo vuelvo a escribir porque esto ya lo vimos antes. El conjunto de los X que pertenecen a S. Tales que... O tal que... La propiedad P de X se cumple. O sea, cuando nos referimos a la propiedad así, en un conjunto, no estamos esperando o... No estamos diciendo que sea verdadera o que sea falsa, porque simplemente es la propiedad. Igual. Luego vamos a ir profundizando. Como es en eso, pero... En esencia, tal es que se cumpla la propiedad P de X. Entonces, bueno, vamos a ver. Si yo digo, por ejemplo, ahora sí vamos a... A ver unos cuantos ejemplos. Si yo digo que mi conjunto A... Son... Los X que pertenecen al... Abecedario. Tal es que... X... Forma parte... De mi nombre. A ver. Bueno, este conjunto, pues... Nos quedaría diferente a todos, probablemente. Pero bueno, para ilustrarlo lo voy a hacer con el mío. Entonces, en este caso, este sería un conjunto... Mi conjunto representado de forma constructiva. Porque estoy indicando cómo construirlo. Entonces voy a tomar... Cosas del abecedario. En el abecedario hay letras, así que voy a tomar letras. Y de forma que... La letra forma parte de mi nombre. En este caso, pues... Y como no importa el orden, el conjunto... Consistería en una L... En una E... En una O... Y una N. Pero yo no me llamo León, yo me llamo Leonel. Ah, bueno, pero es que no lo voy a... No puedo repetir la N y la L. Entonces, ahí fue un poquito... ¿Cómo se llama? Capciosa la elaboración de la respuesta o la pregunta. Entonces, estas son las letras que... Con las que forman parte de mi primer nombre. Entonces, quizás aquí debería haber colocado primer nombre para ser aún más específicos. Pero bueno. Entonces, ven que en sí, esta... Dar el conjunto en forma constructiva, da la pauta de cómo generarlo en forma... En forma o por extensión. Sin embargo, aunque al revés se puede hacer, normalmente es más complicado. Porque entonces habría que descubrir cuál es la propiedad. Si yo solo le diría a este conjunto. Entonces, probablemente su propiedad no fuese esta. Quizás sí hubiésemos coincidido en el conjunto. Pero quizás se hubiesen dicho X forma parte de la palabra león. Sí. Entonces, sí. Igual, estaría bueno porque representaríamos el mismo conjunto. Simplemente la propiedad cambió. Y eso no significa que sea incorrecto. Simplemente son dos formas diferentes de verlo. Entonces, lo que es seguro es que teniendo nuestra forma constructiva. Y si tenemos diferentes formas constructivas. Y todas representan el mismo conjunto. Es seguro que llegamos a la misma representación por extensión. Eso es seguro. Si todos los conjuntos son iguales, aunque las propiedades sean distintas. Siempre vamos a llegar al mismo conjunto por extensión. Al revés, no necesariamente, como ya lo comenté. Igual, si lo hago un poco más, como se acostumbra en matemáticas. Puedo decir N, que pertenece a los números enteros. Que si no lo habían usado antes, pues números enteros. Lo representamos con esta letra Z. Que viene del alemán Salen. Entonces, este sería el conjunto de los N, que son números enteros. Tal es que, digamos. N no tiene inverso multiplicativo. O sea que aquí estamos hablando únicamente de 0. Ya que es el número entero que cumple esta propiedad de aquí. Y bien, vamos a ver. Ok. Bien, miremos este conjunto. Porque nos va a abrir las puertas a algo interesante. Y es que, si yo tomo esto. Hago el mismo, tomo el mismo conjunto de referencia de los números enteros. Y mi propiedad ahora es que N es positivo y negativo. Entonces, aquí te, aparentemente como que hay algún problema ahí, ¿verdad? Porque en realidad no hay un número entero que cumpla esto. Entonces, significa que el conjunto está mal. Que está mal redactada la propiedad. O sea, no necesariamente. En realidad, lo que estamos representando aquí es un conjunto especial que se llama conjunto vacío. El cual seguramente ya ustedes lo trabajaron cuando hicieron intersecciones de intervalos en 110. Si los intervalos no se intersectaban, el conjunto era vacío. Entonces, seguramente lo representaron de esta manera. Aunque, en sí, por extensión, sería escribir las llaves con nada adentro. Entonces, este es un caso especial de conjuntos. El conjunto vacío. Que es el que no tiene elementos. Ok. Entonces, pero. Aquí entre B y C, les mostré que puedo mantener el mismo conjunto de referencia. El mismo S. Y variar la propiedad y obtener conjuntos diferentes. Ahora, le voy a dejar fija la propiedad. Es decir, voy a colocar la misma propiedad. Pero voy a variar el conjunto de referencia. Y vean, vamos a ver que también se tienen conjuntos diferentes. Y por eso, ambos son los ingredientes para formar conjuntos de esta manera. Entonces, vamos a ver. Si yo digo que B, es el conjunto de los X que pertenecen a los reales. Tales que menos 2 es menor que X y es menor que 5. Este es el clásico que nosotros conocemos. El intervalo de menos 2 a 5 abierto. Entonces, este es el intervalo abierto que nosotros conocemos. Ahora, ¿qué pasa si yo mantengo la misma propiedad? Menos 2, menor que X, menor que 5. Pero ahora digo que X va a ser un número entero. Pues en este caso, definitivamente el conjunto se modificó. Aquí hay infinitos números. Y ahora, en este conjunto E, solamente va a existir el menos 1. El menos 2 no, porque está abierto, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 y 4. Esos serían todos los elementos de ahí. Entonces, lo único que hice fue cambiar mi conjunto de referencia. Y eso me cambió el conjunto. Y para ilustrar el último. Solo porque en los enteros no estaba menos 2. Ah, ok. Porque este intervalo nos queda abierto. Porque como no tiene el menor o igual aquí abajo, Entonces, los extremos los sacamos. Ah, es cierto, es cierto. Listo. Bien, entonces, el último ejemplo es parecido. Solo que esta vez, en lugar de considerar solamente los enteros, voy a considerar enteros positivos. Con la misma propiedad. Y pues aquí, básicamente, consiste en quitar estos dos, ¿verdad? El menos 1 y el 0, que no son positivos. Ahora bien, de estos últimos dos conjuntos que fuimos construyendo aquí, ocurrió algo interesante. Y es que resulta que todos los elementos de F están aquí en E. Eso tiene un nombre especial en matemática y en especial en teoría de conjuntos. Y esa es la noción de ser subconjuntos. Que es la última que vamos a ver hoy. Entonces, solamente con el nombre, ¿qué podríamos entender de subconjunto? Definitivamente es un conjunto, puesto que está en el nombre. Y ese sub, es como a pensarlo como que está debajo o dentro, sería la mejor palabra. Entonces, es como tener un conjunto de cierta manera dentro de otro. Ya vamos a especificar de exactamente de qué manera. Entonces, necesitamos o necesitamos tener dados dos conjuntos que voy a llamar A y B. Entonces, con esos dos conjuntos, si resulta que son subconjuntos, es decir, decimos que son subconjuntos, o más específicamente, que A es subconjunto de B, lo cual vamos a escribirlo de esta manera. ven que es parecido al menor igual, pero es como una especie de curva. Y de nuevo, este es un ejemplo de lo que platicábamos ayer, que esto es lenguaje común o lenguaje común, y este es más matemático, ya con los símbolos. Ok. Entonces, A es subconjunto de B, lo cual representamos así. ¿Y cuándo vamos a decir esto? Bueno, cuando todo elemento de A sea un elemento de B. Como es el caso de aquí, F y E, todos los elementos de F son elementos de E. Y al mismo tiempo, todos los elementos de E son elementos de D. Porque dentro de los números reales están los números enteros. Entonces, todos estos números están aquí. Así que, podríamos decir que F es subconjunto de E y que E es subconjunto de D. Es como una especie de cadena ahí. Entonces, bien. Bien, entonces, vamos a precisar un poquito más o si vamos a precisar un poquito más de esta notación de aquí. A es subconjunto de B significa que y aquí voy a escribirlo con azul para todos los elementos X si X pertenece a A entonces X pertenece a B. Y fíjense que esto conectando con la clase de ayer es un enunciado que pareciera que es universal porque está este para todos los elementos, todos los objetos en una categoría. se cumpla cierta propiedad pero resulta que esa propiedad a la vez es un enunciado condicional. Entonces, en esencia este de aquí podría llamarse un enunciado universal condicional por decirlo así. Creo que en la sección 1.1 del libro que estamos dando de referencia me parece que tienen el nombre exacto y no déjenme revisar solo para aprovechando que lo tengo aquí a mano a ver si universal condicional pueden ustedes revisarlo está en las últimas páginas de la sección 1.1 hay varios tipos de combinaciones de los enunciados que vimos ayer entonces este sería un ejemplo de un enunciado universal condicional porque está planteado de forma universal pero también hay una condición dentro entonces eso lo quería mostrar para hacer esa conexión y siempre que se define una relación en matemática como en este caso es este símbolo de aquí que es el de el subconjunto siempre que se define se define una relación entre dos objetos es importantísimo saber cuándo no se cumple vamos a ver el libro pregunta Kevin es el de el de matemáticas discretas de Susana lo voy a voy a mostrarlo en voy a mostrarlo rápidamente aquí en la que se me hizo voy a mostrarlo aquí rápidamente ya está subido en el campus pero es este es de Susana estamos viendo todavía el capítulo 1 entonces este es ahí está en el campus y regresemos a lo que estábamos entonces siempre que tenemos una relación entre dos objetos es importantísimo saber o poder explicar cuándo esa relación no se cumple así como cuando acabamos de escribir que un elemento pertenece a un conjunto y también hablamos de cuándo un elemento no pertenece entonces aquí vamos a ver qué significa que un conjunto no sea subconjunto de de otro entonces esto significa que hay por lo menos un elemento en en a que no está en b luego cuando entremos en la parte de lógica vamos a entrar más en detalle de por qué esto sería lo opuesto de lo que está arriba entonces de momento es solamente para irnos acostumbrando a las nociones pero básicamente si no está contenido entonces es que hay algo fuera entonces hay por lo menos un elemento que está fuera de b intuitivamente lo podemos entender así y pues este está planteado de de forma de forma existencial ¿verdad? entonces sí este sería un enunciado existencial ok entonces bien vamos a ver hay una cosita que quiero que lean en esta sección que de momento no la vamos a utilizar mucho pero sí es importante leerla y no es complicada de entender que es la noción de subconjunto propio entonces ahí está en el libro es un recuadrito perdón subconjunto propio es un recuadro de lo que está ahí no es difícil de entender básicamente es un subconjunto tal como lo vimos aquí pero que de alguna manera el conjunto B tiene más elementos que A es decir podemos encontrar en B algo que no está en A entonces ahí lo pueden ustedes revisar cualquier cosa lo podemos comentar mañana lo que sucede es que quiero revisar un ejemplo que está al final entonces esto de momento se lo dejo para que para que lo lean no es difícil de de analizar entonces bueno los ejemplos que quiero que miremos es porque quizás en los en los que he dado anteriormente no se nota tanto pero resulta que puede ser un poco complejo al inicio diferenciar entre qué cosas pertenecen a qué cosas y qué cosas son subconjunto de qué cosas ¿a qué me refiero? vamos a hacer este pequeño ejemplo y de forma de ejercicio vamos lo que vamos a hacer es analizar si lo planteado es verdadero o falso o falso entonces el primero va a estar sencillo dos pertenece a este conjunto este es sencillo de ver este es de hecho ya lo hicimos anteriormente este es verdadero ese no representa un reto pero aquí es donde empezamos a complicarnos esto esta simbología será verdadera entonces hay que leerla despacio esto es el conjunto cuyo elemento es el 2 está contenido en el conjunto cuyos elementos son 1, 2 y 3 aquí tenemos lo mismo a es subconjunto de B entonces ¿qué significa esto? significa que para que esto sea cierto todos los elementos de aquí tienen que aparecer aquí y pues si sucede los elementos de A son el 2 y aparecen aquí es verdadero aunque otra forma de verlo es que vamos a ver incluso voy a borrar esto de aquí porque esto no lo ocupamos otra forma de ver esto es bueno si yo le quito las llaves me quedaría 2 pero lo que pago por haber quitado las llaves sería pertenece y el de la derecha lo dejo como si nada entonces podemos cambiar de esta a esta y es equivalente entonces cualquiera de las dos formas uno las puede interpretar y analizar este como conjunto y por lo tanto sus elementos tienen que estar aquí o si yo le quito las llaves cambio este por un pertenece no es como una regla es simplemente un análisis ok veamos este otro esto pertenece a 1 2 y 3 entonces en este caso estoy diciendo que el conjunto cuyo elemento es el 2 pertenece a este conjunto entonces aquí les voy a dar la clave para determinar siempre y sin equivocaciones cuando un objeto pertenece a otro lo que hacemos es simplemente voy a tomar este objeto de aquí cuando es pertenece verdad tomo este objeto de aquí y tengo que encontrarlo exactamente igual no le voy a cambiar nada exactamente igual tiene que aparecer aquí si aparece pertenece si no entonces no entonces como podrán ustedes observar todo lo que esté en el recuadro verde no está aquí por lo tanto este falso y vean que lo mismo podemos haber aplicado en el primero si yo tomo un recuadro verde aquí alrededor de este objeto de este elemento y lo busco exactamente igual si lo encuentro aquí está en cambio aquí no le faltarían unas llaves que no las tiene así que este este enunciado sería falso ¿me siguen aquí? sí listo ahora miremos este tengo el mismo objeto de arriba pero ahora que sea subconjunto de este conjunto y aquí donde les decía que los conjuntos como este pueden ser elementos de otros conjuntos como este grande de aquí entonces ahí es donde se empieza a complicar un poquito la cosa pero para estas nociones todavía lo podemos manejar porque ahora les voy a dar la pauta de cómo saber o cómo actuar cuando tenemos este símbolo de contención o de o de ser subconjunto en este caso voy a voy a hacer un lado las llaves y mi rectángulo va a ir adentro o sea cuando el símbolo es de subconjunto entonces me da la libertad de pasar las llaves me quedo con lo adentro y esto tiene que estar exactamente igual aquí adentro ¿y qué sucede? pues que no lo está ¿y por qué no lo está? bueno porque aunque aquí aparece el 2 no aparece exactamente así como lo tengo en el recuadro aparece con otras llaves afuera si yo hubiese intercambiado estos dos de aquí ambas serían verdaderas bueno de hecho no solamente esos dos sino que bueno habría que intercambiar varias cosas de hecho no exactamente si yo intercambiara estos dos símbolos de hecho las dos serían verdaderas estos serían las que habría que intercambiar si intercambiara los símbolos ya ya sí serían verdaderas pero bueno ahorita así como están son falsas y creo que hay chance para un par más esta por ejemplo 12 subconjunto de este conjunto de aquí este es de los más sencillos porque esto ni siquiera es un conjunto no está entre llaves ni está en forma constructiva ni nada y esta relación de aquí es una relación entre conjuntos así que si uno de los dos no es un conjunto esto de entrada es falso recuerden que el de pertenencia es una relación entre elementos y conjuntos pero la contención es solamente entre dos conjuntos y para finalizar tenemos este amigo otra vez y ahora queremos saber si pertenece a este conjunto y en este caso como es de pertenencia como les comenté me tomo todo este objeto tal como aparece y lo tengo que buscar aquí adentro y resulta que si está aquí por lo tanto es verdadero entonces bueno esto sería lo de hoy no sé si hay alguna pregunta con este último ejemplo con estos últimos ejemplos que hicimos solo el 6 no me quedó claro puede volver a explicarlo por favor de acuerdo en el 6 esto lo voy a hacer aquí un poquito más al centro ok entonces como el símbolo de la relación es pertenencia entonces lo que tenemos que hacer es tomar todo este elemento de afuera tal y como aparece y buscarlo exactamente dentro del conjunto entonces lo que hay que hacer es no no perderse entre tantas llaves ver que en realidad este conjunto definido por esta llave y por esta otra tiene en realidad dos elementos este este y este perdón entonces es verdadero porque está exactamente escrito igual correcto justo así ok pregunto en el chat porque el 5 es falso el 5 es falso porque este 2 no es un conjunto y esta relación de subconjunto es entre dos conjuntos entonces si este no es conjunto ya de entrada es falso si este fuese un pertenece ahí sería verdadero que de hecho sería el caso de del ejemplo 1 pero como es una contención y este no es un conjunto este 2 entonces ahí tendría que ser falso voy a preparar para el fin de semana una serie de ejercicios para que puedan practicar este tipo de relaciones y y así lo puedan trabajar igual mañana todavía tenemos reunión verdad ok la pregunta de Daniel esa si me la hace mañana la respondo de nuevo porque esa ya la respondimos en el al inicio de la clase en la sesión de ayer pero como esta ya nos estamos dando el tiempo las 4 entonces si me la pregunta mañana yo la respondo sin ningún problema de nuevo en la 2 bueno este este es también un método una forma de de cómo analizar la contención pero básicamente similar a la que hicimos en la 4 entonces quizás me traiga un par de ejemplos más porque si no empezamos a resolver un poco ajustados al tiempo creo que mañana vamos a tener un par de ejemplos más sobre esto para que profundicemos un poco más y aclaremos las dudas no sé si les parece porque si ya estamos sobre la hora está bien está bien licenciado listo entonces entonces vamos a continuar mañana tengan una feliz tarde y listo igualmente feliz tarde gracias buen día buen día Lee gracias leo leo leo